Hola amigo, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según el momento que te conectas. Te agradezco por haber ya llegado hasta este video, que estás iniciando este video. Este video es la lección número 5. Mi nombre es Demas Valera y yo quiero guiarte hasta el final de este video. Y hasta el final, si es posible, de todas las 80 lecciones que contiene este librito. Bueno, aquí está. Este libro se llama English for Life. Normalmente este libro viene en dos partes. Uno es el Student Book. Uno es el Student Book, lo que está a su derecha. Sería el Word Book. Entonces, tienen ustedes ahí dos tipos de libros. Sin embargo, yo lo he adaptado para ustedes, para los estudiantes que me siguen en YouTube. ¿Ok? Para los estudiantes que tienen clase conmigo. Ya sea de una forma como esta grabada, clase grabada. O una clase en vivo en cualquier de las plataformas. Como Zoom, como Meet, o como Team, o cualquier otra plataforma. Mira, muy importante que usted esté familiarizado con este libro. Usted puede aprender solo, guiándose de estos video clases. Esos videos de clases grabadas. ¿Ok? Sin necesidad de un profesor. Ahora, si usted desea el certificado, que desea un poco más, también podemos proveerlo. Bueno, manténgase en contacto. Ahí, en la descripción, he dejado el WhatsApp, el número de teléfono. Si usted está en el extranjero, no hay problema. Nosotros también podemos ayudarle. Muy bien. Este libro, como le estoy explicando brevemente, espero que usted se familiarice. Son dos libros. Yo lo he hecho en uno. Así como está aquí la imagen, ¿ya? Yo lo he adaptado. Es decir, el workbook está a la derecha, en el color así negro. Y el de estudiante está a colores. Entonces, la dinámica es lo siguiente. El estudiante lleva la clase, ¿ya? A solas, obviamente. Guiándose de la video clase, de la clase grabada. Y entonces, el estudiante puede resolverlo. La idea es, donde que yo digo que tiene que enfatizar ciertas expresiones, es ahí donde que tiene que ir el estudiante autodidacta, el estudiante autónomo, el estudiante que está a solas aprendiendo, tiene que enfatizar, ¿ok? Lo mismo lo haría con una clase presencial. Pues, la idea es que se memorizan las expresiones. Muy bien. Continuamos. En esta clase, vamos a hacer, vamos a aprender vocabularios sobre la familia. No vamos a aprender todos los detalles que encierra la familia, porque la familia es numerosa, ¿cierto? Solamente vamos a centrarnos en la familia más cercana. En este caso, papá, mamá y hermanos. Y quizás, si hay tiempo, si no es cansado el video, si no es largo, pues voy a poder enseñar un poco más acerca de vocabularios sobre familia, como cuñado, como suegro, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces vamos a repetir. Recuerda, la pronunciación de vocabulario es vocabulario. Vocabulario, 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 ok? Family members, family members, alright, vamos a ir. Poco a poco voy a estar tratando de hacer las clases ya un poco en inglés, ya no explicando mucho, pero vamos a tratar de hacerlo lento, lento. Ok, vamos a ir. Ok, number one, ¿qué dice number one? Number one dice listen and repeat, ok? Listen and repeat. This is a family, yeah? Listen and repeat, ok? This is a family, ok? John, for example, John, for example, is a son, son, hijo, son, and this is a father. Alan is a father, Alan is father, ok? Y ahí tenemos. Entonces John tiene dos roles, si se dan cuenta, mira, a ver. He is a son and brother, ya? Son and brother. También puede ser de Brenda's son, ok? Y Laura, en este caso sería Laura, se pronuncia Laura. Laura tiene también conexión con, ok, con John. En fin, porque es una familia, obviamente, ¿no? Vamos a escuchar listen up, listen, 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 listen. 5.1 Alan Alan Brenda Brenda John John Felix Felix is a cat, Philly is a cat. Laura Laura One Husband Husband Two Wife Wife, husband and wife. Three Parents Parents Y los dos es padres. Four Son 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 Five Father Father Six Mother Mother Seven Daughter Daughter Eight Brother Brother Nine Sister Sister Ten Children 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 Ok, vamos a ver ahí. El papá y la mamá, en este caso, ya, father and mother, voy a hacer siempre color rojo. Les parece, ya, espero que no se ofendan, si en caso son supersticiosos, ok, ya, ok, por ejemplo, aquí hemos visto, en number one, number two, ok, ellos vienen a ser parents, no parientes, parents, ok, algunos traducen cuando no saben el significado, lo traducen como parientes, no, 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 parientes es relatives, ok, parientes vendría a ser relatives. Ok, relatives, ok, relatives, ok, por ejemplo, el primo, el tío, el abuelo, el abuelo, el abuelo son relatives, ok, parents son padres, ok, ok, entonces, la mamá y el papá, o sea, en este grupo serían espouses, 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 o sea, los esposos, ok, ok, también, o sea, ese grupo de papá y mamá, serían los esposos, ok, ahora, aquí abajo en el 8 y el 10, ya, brother and sister, recuerden que la palabra children, children tiene varios significados, ya, recuerden también que child, eso es el singular, ok, child, child y su plural sería colocando así, children, child es solito, child, pero cuando se trata de plural sería children, ok, ya no children, sino children, ok, bueno, recuerden que en inglés la cosa divertida es que hay excepciones, no sigue la misma regla, entonces, tienes que ser bien flexible para adaptarte al idioma inglés, muy bien, entonces, children significa hijos, hijas, niños o niñas, ok, ok, entonces, ustedes tienen que pensar en esa forma, ok, en el contexto puede ser hijos o hijas, pueden ser niños o hijas, ok, así es en ese grupo, ok, felix, felix, que está el gato aquí, is the pet, 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 pet es mascota, pet, 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 ya, tengo una clase de vocales cortas, tengo una clase de vocales cortas y vocales largas, porque muchas veces la pronunciación inglés no es difícil, solamente las vocales largas, si es, suena un poco diferente, pero las vocales cortas como pet se parece mucho a la forma de pronuncia del español, ok, por eso es que yo quiero hacer énfasis en eso, ok, vamos a la siguiente, la siguiente, este, este acá era el, el number one, la actividad, vamos a la siguiente actividad, number two, number two, que nos pide, a ver, write, write the missing words, write the missing words, yeah, escribe las palabras que faltan, ya, las palabras que faltan, ajá, vamos a ver, que falta aquí a ver que tengo otro que es varón es arriba lo que es mujer ya las palabras femeninas o la no tiene femenina está abajo entonces arriba sería brother father que más sería aquí ande for si de aquí por ejemplo son son brother son father y que más faltaría acá algo más cual podría ser muy bien puede ser vamos a revisar otro es un rapidito arriba a la actividad 1 que aquí tenemos son far son varones has van brother son cuatro palabras son father has van ambrón entonces aquí sería exactamente acá sería haspa porque eso nos falta muy bien hoy no importa si las puestas en el número 2 la palabra eso no importa lo importante que estén los cuatro a ver aquí que podría ser si este wife acá falta ya entendí esto ya a veces a veces me olvido también si importa un poquito ya el agrupa vamos a ver vamos a regresar borrando esto pero acaba de colocar de padres su pareja sería madre vamos a intercambiar esto ya vamos a borrar aquí vamos voy a hacer una corrección y a ustedes también ustedes se pueden borrar yo quiero hacer la corrección pero con otro color ya canto sería jaspa jaspa porque jaspa porque acá tenemos white la esposa y acá tenemos doctor que es la hija entonces aquí sería su puesto sería son solamente vamos a intercambiar aunque se importaba ya porque por causa de esto que va en grupo no me voy a dar cuenta no pro desiste has van white father mother ok me había olvidado también otra cosa el grupo de hermano y hermana en este caso brother and sister la palabra que podemos usar aquí sería siblings que sí bling cuando se trata de hermanos o hermanas ya en una sola palabra es siblings ok estamos ya se dan cuenta que también uno puede olvidarse entonces brother and sister es simple en ese grupo ya es has van voy a borrar este para no 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 este ya has van a no way pines esposas father and mother bien ser relatives ok doctor and son dot eran son y bienes de children ok estamos muy bien entonces a ver grupo de pro dan sister cuál sería exactamente sería sible vamos vamos a apuntar ahí muchas veces a veces la que la pistola mágico no quiere funcionar porque estaba en el otro pero no importa lo que vamos a poner acá que vamos a poner acá brother and sister pines es sible ya si y 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 están aprendiendo bastante ya más adelante vamos a aprender a preguntar do you have wife o are you married ya vamos a aprender luego de esto pero ahorita vamos a hacer en este en esta clase vamos a aprender el uso de tercera persona porque estamos en este grupo vamos a aprender el grupo de personas por ejemplo vamos a la actividad 3 3 que dice ruido ruido significa más o menos hace detalles por ambos y te doy una un sonido tú lo tienes que desmenuzar y hacer la actividad un poco más con ejemplo por ejemplo yo digo así yo digo no una palabra y tú tienes que decir que es my son y es my son why she's my wife ya tienes que agregar las las siguientes presión según sea no my wife supongamos si estrigo no existe o como es en mujer vamos a colocar aquí para ayudarles a hacer la actividad que para que usted le pueda hacer solo lo puede hacer solo todo es este grupo así ya es para mujer no y este grupo arriba es para varones entonces si yo digo entonces father entonces usted va a decir y is my father es my father si digo doctor 6 porque está aquí en el grupo 6 6 mayor ok 6 mayor bien acá faltaría entonces abajito como diacaso en plurarse día de ellos ok de 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 significa ellos vamos a hacer un poquito más detalloso que chicos ok claro que esté mi querida estudiante que estás ahí ok aquí 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 por ejemplo esto le vamos a agregar le puse así un poco separado porque quiero agregar con otro color los pronombres cuando se trata de he y si usamos el pero si se trata de de y porque es plural es para dos o más personas sería ar de ar aunque yo digo por ejemplo esposas entonces tú dirías de yarmar esposa o en este caso de yarmar esposa de yarmar parents que chile de yarmar chile sible de armar chile siste si es no existe que vamos a colocar aquí yo digo simple vamos al tercero corriente que en el audio que vamos a escuchar pase diferente ok pero yo quiero agregar esto aquí para que usted amplíe sus conocimientos ok muy bien acá si yo digo por ejemplo parents voy a poner parents en el 3 usted agrega la y también para esto y tú tienes que decir de ella de marcar marcar de marcar ok si digo children de my children ok vamos a ir rapidito para que este vídeo no sea larguito yo sé que a ustedes les gusta que sea largo porque hay mejor explicación sin embargo en mi caso quiero seguir haciendo otras actividades y necesito terminar esta clase otra cosa sería cuando ofrece en vivo y en directo ya porque ahí sí el estudiante paga mensual y tiene tenemos un convenio con el estudiante para que tenga los 90 minutos de clase no muy importante 90 minutos de clase con bastante detalle con bastante actividades y en grupo a veces no muy bien vamos a ir escuche a ver usted diga yo voy a hacer parando 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 ok detenido detenido haciendo un stop en cada frase vamos a ver 5.2 1 son 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 Wife. She's my wife, debería ser. She's my wife. Three. Sister. Sister. She's my sister, porque está en el grupo de she is, ¿ok? She's my sister. She's my sister. Four. Husband. 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 ¿Ok? Husband. ¿En qué grupo está husband? Observe ahí, husband. Exactamente. Husband está en el grupo de varón. Entonces, sería, he's my husband. He's my husband. Puede decirlo en contracción, como está el ejemplo ahí, pero yo recomiendo que lo separen, porque así de poco a poco ustedes van a aprender. He's my husband. He's my husband. ¿Ok? He's my husband. He's my husband. Number five. Brother. Brother. Seguir en el... oh, yeah, arriba. Brother. He's my brother. He's my brother. He's my brother. Six. It's number six. Mother. Mother. She's my mother. Exacto. She's my mother. Y así. En el número tres que usted ve en parents, no está en el audio porque es una cortesía de mi parte para ustedes. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos. ¿Ok? Para completar. No olviden siempre. ¿Qué dice acá? Number four. A dice. Complete. Complete. What the people say. Complete. What the people say. Lo que las personas dicen. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué pudiera hacer acá? A ver. Detenga el... 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 El video. Te recomiendo que detengas el video. Para poder hacerlo esta actividad. ¿Ok? Detenga el video. Y tú lo llenas. ¿Ok? Es preferible que lo tengas. ¿Por qué? Para que tú mismo lo hagas y luego compruebas. ¿Ok? Muy bien. Supongamos. ¿Ya? ¿Qué estás haciendo? Yo te ayudo. ¿Ya? Ya has realizado tu detención del video. Y vamos a poner acá. A ver. Alan is my husband. Laura is my... Uh-oh. Daughter. Yeah. My daughter. My daughter. Ok. And John is my son. Así sería. ¿Ya? Tal cual es. Alan is my... Ah. En este caso, Laura is my... Laura is my... This is John, ¿verdad? Laura is my sister. This is John. ¿Ok? Alan is my... Father. And Brenda is my... Mother. Ajá. Ok. Alan and Brenda are my... Parents. Friends. ¿Se dan cuenta acá el R? ¿Ya? Cuando se trata de dos más personas, es R. John is my... Brother. Brenda is my... Wife. Laura and John are my... Children. Children. Ok. De esa manera, chicos. Sea muy fácil, es. Simplemente, ustedes tienen que aprender de a poco a poco a hacer la diferencia entre el verbo is y el verbo are. Cuando usamos el is, cuando usamos el are. Ok. Porque la mayoría de palabras que hemos visto aquí al inicio, ok. Ya son sustantivo, ¿no? Eso que dice son, father, ¿no? Y eso se acompaña con el verbo to be. Ok. Vamos ahí en el activity number... Oh. Vamos a... Vamos a... A escuchar. Ya. Es 4B. Vamos a hacer la actividad 4B. Vamos a escuchar. 5.3 5.3 5.3 Alan is my husband, Laura is my daughter, and John is my son. 2. 2. 3. Alan and Brenda are my parents, and John is my brother. 4. Brenda is my wife, Laura and John are my children. Ok. Correcto. Ok. Vamos a la siguiente actividad. Ok. ¿Dónde está 5A? Study the role. Yes. Aquí es el posesivo. Ok. El posesivo. Este posesivo es con apóstrofe. A esta letrita que está aquí arribita. A esta letra acá arriba. ¿Verdad? La que está aquí. Esa letra. Vamos a marcarlo aquí. Vamos a escribirlo. Esa letra que está aquí. Una comita y una S. Si se dieron cuenta. Eso significa D. ¿Ya? Eso significa D. Este que está aquí. ¿Ya? Esta apóstrofe y una S. ¿Ya? Significa D. Por ejemplo, si digo así. Paul's... Y se lee de atrás hacia adelante. Por ejemplo, brother. ¿Ya? Paul's. Significa el hermano de Paul. Hermano. Significa de Paul. De atrás hacia adelante. ¿Ok? Entonces... Y eso se llama posesivo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice... Feli is Laura's cat. Siempre se utiliza... Sea adelante o sea atrás. ¿Ok? Paul's brother. Is... Por ejemplo, aquí con una profesión. Paul's brother is... A doctor. A doctor. Paul's brother is a doctor. El hermano de Paul es un doctor. Es doctor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacer la activity. Letter B. ¿Ya? Alan is Brenda's... Ahí se pronuncia S. Ok. Brenda's husband. Laura is... John. John. John sister. Laura is John sister. Brenda is... Alan's... Alan's... Siempre la... La apostrofe... El apostrofe... O sea, la comita... Y una S. ¿No? Y al final... El parentesco. ¿Ok? Ok. A ver... John. Acá se llama John. Juan o John. Es... Y acá recuerdo, se lee... El hijo de... Brenda y Alan. John is... Laura's brother. Laura's brother. Ok. Ann... Alan... Yo siempre quiero escribir... Alan con doble L... Alan con doble L... Pero no lo es así... Es una L nomás. Alan and Brenda. Recuerdo que los nombres en inglés siempre es mayúscula, ¿ya? Ok. Alan and Brenda are John and Laura's parents. Ok. Esta actividad... Esta actividad... Esta en el Wordbook... Ustedes pueden ampliar y practicar usando el Wordbook... Ya les explique... Donde está el Wordbook... Entonces... Terminan este... Esta... Terminando esta actividad... Ustedes van a poder... Eh... Desarrollar su Wordbook... Bueno... Aquí está la última... La última actividad... Number six... Dice que... Vamos a leer primero... Make sentences... Make sentences about this family... Primero ponen el nombre... Marge... Marge... Primero ponen el nombre... Is... Y luego ponen el segundo nombre... Ya... En este caso... Lisa... Ya... Pero acá ponen la apóstrofe... La S... Lisa... El parentesco... O sea... El parentesco con Marge... Ya... ¿Qué parentesco tiene Marge para Lisa? Tiene... Viene a ser su madre... Ya... Marge... Is... Lisa's mother... Ok... Si yo quiero decir que es la hija de... Tengo que empezar primero con el nombre... Lisa... Primer nombre en este caso... Is... Marge... Y acá el parentesco de Marge... La hija de Marge... Lisa... Is... Marge's daughter... Y así... Ustedes pueden formar... Eh... Muchas oraciones... Ya... Entonces aquí ponen pon... Um... Omer... 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 Is... Bart's... Siempre... La comita... La apóstrofe... Omer... Is... Bart's... Father... Ok... Y así... Ustedes pueden completar más aquí... Ya más frases... Ustedes pueden continuar ahí en el libro... Y me alegra que usted llegó hasta este punto... Te sugiero que vuelvas a repetir el video... Si en caso no has entendido... Algunos puntos... Y... Puedas desarrollar tu... Eh... Workbook... La parte de actividad de trabajo... Bueno... Espero que te suscribas... Espero que estés en este canal hasta el final... Espero que tengas un certificado de reconocimiento de mi parte... De la escuela Tiago Virtual School... Al final de los 80... Previamente un examen obviamente... Y yo te sugiero que te quedes hasta... Hasta las 80 lecciones de... De esa serie de libros... Muchas gracias por escucharme... Muchas gracias por... Estar hasta este... Momento... Nos vemos en... En el... Video... Número... 6... O la lección número 6... Chao... Hasta la próxima...